Bueno, tengo que hacer todo el vídeo. Corriendo me va a dar un ten-lake. Eso de correr y explicar a la vez, y sobre todo al final la sesión ya es matador. A lo que vamos. ¿Cuál es la importancia de la compresión a la hora de hacer deporte? ¿Por qué llevar unos calcetines largos, por decirlo así, para ir a hacer deporte si al final lo que se trata es de sudar? ¿Qué necesidad? Me hace frío pero no tanto. Y es que es verdad, hay veces que no lo entendemos, pero la respuesta es francamente sencilla al final. Lo que conseguimos con la compresión es mejorar la circulación. Por tanto, mejoramos la oxigenación del músculo y mejoramos el rendimiento. Porque el oxígeno llega mejor, porque eliminamos mejor las toxinas y porque se reduce el retorno de sangre al caer, digamos, en los golpes. Todo eso hace que al final las piernas estén menos pesadas, nos sintamos más ligeros y nuestro tiempo de recuperación sea mucho menor. Vamos, una maravilla. ¿Y por qué elegir unas medias de calidad? Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con CEP. Igual que aquí, CEP. Pues porque CEP proviene de Medi, una marca de ortopedia que se dedica a problemas de linfología, fluviología, todo tema de circulación. Y que se implanta en hospitales. O sea, gente con problemas muy serios. Y eso lo han trasladado al deporte. Es una marca que saben muy bien hacer las cosas, que saben el tejido que deben usar, la compresión que deben aplicar. Para que la presión al final sea decreciente. De ahí el porqué. Unas medias valen 10€ y otras valen 50€ como valían estas. Porque el efecto que conseguimos ni será próxima de uno al otro. Así ya sabéis, si tenéis más dudas, a escribirnos y hacer mucho deporte.